Se perdió mucho dinero, Constancia. No soy yo quien tengas que hacer. Responderemos por una gran familia. Y no nos apropiamos de cosas a la familia. La capacidad que mantuvieron las características individuos está tardilatando. Imagen izquierda, próximo ombro, bastante famosa. Mãe, velo esto aquí. Volte, mua. Vem ver, velo. Veo esto. Veo esto. ¿Ves? Los amantes franceses. ¿Ves? Usted sabrá de mí una vez. Esta será otra salsa para nosotros. Yo lo siento. Yo lo siento. ¿Viste? ¿Se puede perder? ¡Adiós!